Los medios y las redes se llenaron de discursos discriminatorios, estigmatizantes y violentos. En la casa más famosa, Alfa, el participante más polémico, es un decálogo perfecto de agresiones y discriminación con comentarios hirientes. Su ataque sistemático contra Ariel por su gordura llegó a límites inexplicables. Bajena inmunda. Van a asaltar pedazos de gorda por todos lados, va a ser cuando lo atropellan. El pingüín. ¿Por qué me insultás? Yo no te insulto. Porque no es mi casa, si fuera en mi casa te saco unas patadas de lo... El discurso de odio no se detiene y las redes funcionan como una cloaca de comentarios denigrantes. Hace poco lo sufrió la mismísima Moria Kazan con una usuaria que la mandó a taparse, posteando una foto de la diva en bikini. Yo practico nudismo, para mí ponerme una bikini o una... Además me pongo cosas de lencería, si puedo voy en bolas, cero moda. Yo soy paladín de la libertad, entonces todo eso no solamente me parece que te atrasa, así que no califica ni para enojar. El desgarrador mensaje de Dani Lachepi por sus problemas de salud hizo foco en la construcción social de los cuerpos. Ojalá yo llegue a los 43 con ese lomo. Mensajes de adolescentes que me siguen. Otros, qué asco de flaca. Este lomo sufre de ansiedad y le cuesta alimentarse bien. Por eso tengo ciertos inconvenientes. Estamos acostumbrados, acostumbradas a entrar a las redes sociales y ver cuerpos que parecen perfectos. Mujeres que dicen, aceptate como sos y no paran de usar filtros. Otra víctima en redes fue la hija de Isabel Macedo, con desagradables comentarios sobre el cuerpo de la beba de 7 meses, desatando la respuesta de la actriz. Siento que tengo que ser mucho más consciente en no generar más violencia, en no dejar que esto siga creciendo, en no tomarlo como algo normal y como algo, viste, bueno, la gente está así, la gente está mal, la gente dice cualquier cosa. A mí me harta eso, o sea, no estoy de acuerdo con eso, no me quiero poner en ese lado, en esa vereda. Hoy en Intrusos, debate abierto. ¿Cómo enfrentar y derrumbar el escenario de discursos de odio y discriminación? Bienvenida, Sol de Feinada. Bienvenida. Qué placer tenerte para abrir este debate tan interesante que está surgiendo en la televisión, en los medios hegemónicos. Sí, primero celebro que dentro del universo de los medios le den espacio también a tratar este tema para poder llegar todavía a más personas. Sí. El discurso de odio tiene unas características muy puntuales, específicas, que están recontraestudiadas. Una de ellas, que me parece que coincide con todo lo que veníamos viendo, es que el discurso de odio tiene como un pilar fundamental que no puedo coexistir con lo que estoy odiando. Es decir, si el cuerpo de Moria Kazan a mí no me gustara, no es el caso, pero yo, como vamos a hacer ese ejemplo, el discurso de odio, algo que no me gusta puede ser, ay, bueno, no sé, no me agrada, bueno, y sigo con mi vida, ¿no? Sí. Suponete. Sí. El discurso de odio tiene que plantear que eso no se puede ver, que eso tiene que exterminarse. El discurso de odio tiene esa característica puntual. Si pensás de esta manera, hay que exterminarte, o deberías morirte, o deberías... Desaparecer, claro. O deberías desaparecer, o de algún, o, bueno, gestos violentos, como los que se pueden ver en este personaje de Alfa. Digamos, en general tienen que ver con eso. Después, por supuesto que insultos hay de todos lados, no los voy a decir yo. Sí, pero igual no es ingenuo todo lo que sucede, porque tiene que ver con una construcción cultural. Desde que somos chicas, yo me acuerdo que te decían, a las mujeres de los 40 años te tenés que tapar los brazos. ¿Por qué te tenés que tapar los brazos? Sí. ¿Sabés? Era como, había algo que tenía que ver con el físico, con el envejecer, y con la gordura, y con no mostrar. Entonces, esa construcción cultural fue lo que hizo tanto daño en tantas, en tantas, de millones, no décadas, millones de años. Totalmente de acuerdo, y además, los medios, en general, digamos, y durante prácticamente casi toda la historia, fueron construyendo modelos aspiracionales. Sí. ¿Qué es un modelo aspiracional? Yo veo algo y aspiro, me gustaría hacer eso, me gustaría, desde una publicidad, que puede ser de cualquier cosa, no necesariamente algo vinculado al cuerpo, un producto de limpieza, digo. Uno aspira a hacer lo que está viendo. Entonces, se venden modelos aspiracionales, ¿no? Si vos querés ser así exitosa, bueno, tu cabello debe ser así, tu nariz debería ser así, tus piernas deberían tener este aspecto. Eso es un discurso que está oculto, ¿no? Detrás de otras cosas que se venden. Y bueno, en eso empiezan a caer, por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria, o trastornos de la salud mental, como podría ser la ansiedad, que es lo que leí, digamos, que es el testimonio de Dani, claro, exacto. Que es totalmente común que las personas con ansiedad, en algún momento, tengan algún trastorno en su alimentación. Digo, común en el sentido de que no es algo extraño, no es algo que uno diga, uy, qué sorpresa. O sea, alguien tiene ansiedad y a veces un día dicen, bueno, como estoy muy ansiosa, la verdad que hoy no se me cerró el estómago. A mí me pasa algo particularmente con lo que estábamos viendo en el informe, que es con situaciones puntuales que se viven en la casa de Gran Hermano y puntualmente con Alfa, ¿no? Sí. Que la verdad que quizás hoy, como sabemos que eso está mal, tiene esta dimensión, porque cuando él habla de Ariel y habla del cuerpo y opina del cuerpo, y con una extremada gordofobia, pero él no es que va al límite, porque no es que para o tiene alguna, dice, bueno, a ver, sabe que lo están filmando. Va por más, ¿entendés? Porque no solamente es gordo, pingüino, sino que dice, bueno, ahora estamos viendo Animal Planet. Es extremo, es extremadamente violento. Lo que a mí me pareció, digo, yo no sé si tiene que ver con esta conciencia que tenemos ahora, pero me pareció ese informe que hicieron puntualmente, que acá pasamos un fragmento. Pero el que hicieron en Gran Hermano fue mucho más estento y me parece mucho más violento. Bueno, pero evidentemente a la producción de Gran Hermano también le sirve tener este personaje ahí adentro, digamos, también le sirve tener este rol ahí ocupando, el rol del varón de edad media, violentando, haciendo gestos con la mano, tiene mucha gestualidad, tiene una remera que dice seguridad, o sea, ya hay como una estética en él bastante particular. Un estereotipo, sí. Señor, que probablemente le tengas que poner una perimetral, digo, en charlas cinco minutos, ya le tiras una pimienta. Estás juzgándolo por su aspecto físico, estás haciendo exactamente lo que... No, lo estoy juzgando por todo lo que acabamos de ver en los videos, pero además le sumo otras cosas. Pero hablaste del físico, de Alfa, de su aspecto acabas de hablar. No, digo, de cómo se viste. De cómo se viste, de cómo se viste. Eso no es el físico. Que por su aspecto pondrías una perimetral. Igual, de todas maneras, hablas del físico o de la ropa, estás juzgando a alguien por cómo se viste o por su imagen. No, lo estoy jugando por los videos que acabamos de ver. No sé, me sonó raro por eso, digo, pero es como de lo que estamos justamente hablando. Sí. Pero no te lo marco. Digo, todos podemos cometer errores de juzgar a alguien por el físico, por cómo se viste. Digo, y lo malo está en andar señalando. Me parece que está bueno educar y hacer una bajada de, che, ojo que esto está mal, pero sin señalar. Porque todos podemos cometer el error. Y vos lo acabas de cometer recién. Tenemos que señalar a Alfa porque estamos hablando de él. Y el informe es sobre Alfa. No me queda otra que señalar a Alfa. Si no, proponeme otra persona y hablo de otra persona. Pero Sol, ¿te parece que esto, en definitiva, puede tener algo productivo como sociedad para que se genere este debate? ¿Qué cosa? ¿Que este personaje esté acá? Que haga este tipo de personajes y que sean visibles. Pero esto se vio durante... Esto para mí no es nuevo en la televisión. O sea, personajes varones de edad media, digamos, que son violentos y golpean cosas y se muestran abusando de otras personas. Y no abusando, no me refiero a algo sexual. Pero hoy lo estamos marcando. Esa es la diferencia. El hostigamiento se vio siempre durante la televisión. Pero la diferencia es que hoy lo estamos marcando. Y lo estamos marcando como algo malo. Cambiamos nosotros, digamos. Pero en ese sentido sigue siendo igual, digamos. Este programa expone a este personaje. Otros personajes del reality, por mucho menos, los han expulsado. Y este personaje podría tranquilamente ser expulsado también por violar a una serie de reglas vinculadas al hostigamiento. Sin embargo, se sigue dejando. Digo, bueno, me dirás. Sol, contame. ¿Y en el teatro hablás de estos temas? ¿En el teatro que estás haciendo ahora? Sí, por supuesto. Piccadilly, ¿no? Sí, sí. En el Piccadilly hablamos de la construcción de los cuerpos, la construcción de los cuerpos hegemónicos, cómo son esos discursos, cómo podemos construir el deseo. Me parece que tiene que ver un poco con eso y que se construye desde ahí. Es decir, coincido con esto que decía el compañero. Que uno señala a otras personas. Lo cierto es que Alfa tiene como un estereotipo de... Que no lo rompe, la verdad que como que simplemente lo perpetúa, ¿no? De un varón hablando mal de otro varón, digamos, señalando cosas sobre el aspecto físico. La verdad que es bastante violento. Yo, como persona gorda, me siento bastante ofendida con los comentarios que dice el señor. Incluso tuvo comentarios homofóbicos, tuvo, digamos... Y con las mujeres también haciendo comentarios. Ni hablar, o sea, ¿no? Las chicas. Hasta ahora no tuvo nada para salvarlo. Pero todos estos discursos que se replican, digamos, sobre todo en redes sociales, tienen esa característica también de que en la calle quizás esta gente no te lo va a decir en la cara. No te va a decir, ay, tu cuerpo, tu panza, tu frente, tu nariz. Las redes sociales tienen algo bastante particular, que es esta cosa de que se esconden. Hay una cosa medio masiva detrás. A Daniel Lachepi le debe suceder que se le viene toda la... Sabes que, Flor, me encantaría poder invitarte otra vez.